Yo no tengo más que decir porque yo sé que lo que es de mi corazón es real. Es amor esa. Yo estoy fingiendo nada cuando le digo que yo la quiero, la aprecio con toda mi alma. Yo no estoy fingiendo nada, yo le estoy siendo sincero. Porque de qué sirve fingir un amor, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no tiene... No, es bueno, para estar fingiendo es mejor decirle la verdad. Mira vos, hijo de la gran chucha, que no te quiero y punto. Es cierto. Fuiste un estorbo en mi vida, ya es todo. Yo por eso siempre he sido sincero. Para ser sincero una vez. Por eso si estamos así como somos ahorita, porque siempre le he hecho sincero a ella. Y ella lo sabe. Sí, pero ahí sí que... Hay algo que hay cosas por ella. Y por eso en ese transcurso vamos. ¿Verdad que sí, Elisa? Porque si de verdad de qué es, si no de qué es mejor que te diga la verdad. Mira vos, yo no quiero nada con vos. No hay problema, no hay. Es cierto. No quiero nada. Yo no puedo hacer eso porque... Gracias por estorbar mi vida o algo, amor que te diga. Porque ella está un poco lo cela o se enoja porque ella sí lo quiere en realidad. Sí, lo ama pues. Por eso es que es el veleño. Porque usted sí tantea, usted sí mira que su hija sí quiere a Isa, de verdad. Sí, por eso pasa eso. Uno cuando uno sinceramente quiere a su novio, a su esposo, uno no quiere que otra mujer se le siente porque uno siente que se la van a quitar, bueno. Sí, es cierto. De todo eso lo comprendo y todo. Pero como le digo, doña Estela, yo a la Lisa nunca le he fingido mi amor por ella o ni mucho menos. Ni hasta las piernas se la fue a sentar y usted bien que le dio la mano para que lo abrazara. Sí, hombre. No me dices que hay que se quitar ahí. No, le dijo. Vos le hubieras dicho, Lisa, mirá, él es mi novio. No, como usted dice, no es mi novio. No, pero ni entendiendo así porque mira, siempre seguía. Pero Lisa, usted puede hacerme a mí lo que usted quiera también, ¿sabes? ¿Qué mujer quiere que te haga? Ella. ¿Que te huele riato o qué? No, no, porque nosotros dialogamos como personas, ¿verdad? Sí, así tiene que ser. Yo solo quiero que haya paz, tranquilidad en su relación. Todos queremos eso y en esta, ¿verdad? Sí. Sí, para que ya no pase la chulita. Para que ya no pase, porque la verdad, sí. Bueno, yo me espanté cuando esta niña llegó y se les sienta como 15 años, imagínate. Pero yo no le dije, venga a bailar. Pues no, eh. Para que no se necesita bailar. Todos, vimos que usted no... ¿Usted no se anima, Lisa? Por más que ya tiene los años que tiene ya. Pues no, porque esto, no, ¿qué voy a hacer sentándome encima de un hombre que ni siquiera sé quién es, ni sé cómo se llama? Incluso a esos muchachos aseguración que usted bailara con él también. Está bien, hombre. También a los otros muchachos hasta diciéndome que bailara con él y estando la novia. Mira, vienes bailando, hombre. Mire, Felicia. Vienes meñado el cuerpo, todo el modo es diversión, es ejercicio para los huesos, doña Estela. Felicia, mire. Por eso yo digo así. Ah, pues sí, mire, mire, de verdad me siento arrepentido. ¿Vos quisieras atrasar el tiempo y no salir de ahí, Isa? Porque no sabía las consecuencias. No, pues, pero... Mire, usted sabe que mi amor, todo por usted siempre ha sido sincero y yo se lo he dicho con palabras, con hechos y todo, usted lo sabe. Pero yo, la verdad, no quiero que pase esto entre nosotros, aunque me puedo echar la culpa, la verdad, tengo la culpa y todo. Pero yo lo que no quiero es que ella se sienta así, pero yo la quiero ver feliz, contenta, a ella que esté así sonriente porque su sonrisa es lo que me motiva. Para seguir el día a día. Ya, pues, ya, mire, pues, ya no se ponga así. Voy a decirle a ella que le venga a bailar todavía, que se le sienten las piernas, a ver cómo se acciona. Ahora, Elisa, ahí sí que ya te pasas. Pero ahí sí que son ustedes, mucha. Ahí sí que ustedes tienen que hablar, hay que de acuerdo llegan. Sí, porque si uno de mujer le dice que el hombre también, el hombre es rico, escucha que uno le dice así. ¿De cuál? Porque él lo está lanzando mal, que se vaya otra vez con él. Ah, sí, eso también tiene cuidado. Si él quiere todo. Es como que le estás dando, date. A él que se vaya, si él quiere. No, que ya no lo vuelvas, eh, Isa. Ah, pues, sí. Sí que, estate quieto, Elisa. Me siento arrepentido por lo que pasó y ya, a fe, no se ponga así. Ah, ¿cuál es el hombre? No, pues, mire, yo sinceramente es lo que quiero de usted, que nos sintamos así en paz, pues, yo sé que tuve la culpa y todo. Ya, estén ignorados, no se pongan. Ya, estuve. Ya, estuve. Ya, estuve. Mejor dejen, porque lo pueden golpear y mire, esos son problemas que se vienen así, pues. Usted que no lo quiso, pero todo, ya pasó, va, pasó, pasó. Ya lo pueden volver a remediar. Ya no, ya no se puede. O sea que vos, Isa, decepcionados. Y triste, está allá. Derrotado Ya no tienen solución porque ya pasó ya Pues ya no Ya pasó es porque ya pasó Y ya no se puede hacer nada Lo que sí se puede hacer es que le pida disculpas a la Lisa Pues ya que Para vos pues que te hizo de que bailó con nosotros Pero no bailó sino que le bailaron Que te Como dice que él no tiene la culpa ¿Qué disculpas van a pedir a mí? Para que te quedes tranquila Para que te quede tu mente limpia Contenta viendo el patio y todo Pues sí a Lisa ¿Qué hace que se vaya con él? ¿Y ya no con vos? Pues si él así lo quiere Toma así empezó ¿Esa con quién querés? Yo, usted lo sabe perfectamente Y si estoy sentado aquí porque aquí me mandó a A sentarte Usted sabe Lisa de mi vida Mis dos ojos bellos, hermosos, lindos Mira lo que Que yo Vale padre Si se ve tan hermosa ella cuando sonríe Cuando saca una sonrisa Yo le digo que la sonrisa suya es la motivación Que me da a mí todos los días Y yo no quiero verla con esa carita Quiero verla haciendo sonríe Decirle más cosas para que se ríe Sí ¿Usted le necesita? Que Muy De verdad lo digo De verdad Usted Podría ser fácilmente la octava maravilla Ah octava Para mí Yo sé que octava mujer No necesito ocho mujeres porque yo con usted soy más que feliz Ahí tiene todo por comer Yo con usted soy más que feliz y eso no me lo quita nadie Ni usted mismo puede cambiar eso Sí Elisa Así que Elisa es tuya y para toda la vida va a ser Así que Te la vas a comer como una salchichita Ya hombre Mira cambia esa carita Tierno Tocala Ya que la vas a reír Ya cambia esa carita Yo sé que cuando se no Cambia esa carita ¿Quiere cariño doña Estela? Yo creo le digo a eso Que ya casi le ibas a reír Me hubiera seguido Para que Le respondiera como es Yo eso lo que le digo Que saque una sonrisa tan bella Es que la sonrisa de ella Sinceramente Es como el sol Te quema la espalda Hermosa que he visto en toda mi vida Y sin esa sonrisa yo no sé que haría La verdad Estuvieras perdido en una cantina Bebiendo todos los días Porque no está el amor de tu vida Bueno muy probable sí Porque Si lo hubiera dejado ese día Y yo Como estuviera ahí No O sea que usted es su ángel Guardián de Isa Usted sabe que para mí Usted es mucho Usted para mí No te merece Mucho A ver no No merece Yo también Yo no me considero Puca cosa Usted sabe que yo la Yo la quiero mucho Corazón ¿Cómo le hago entender? De verdad mire Yo quiero arreglar las cosas Yo sé que tuve la culpa Y si quiere Écheme la culpa Écheme la culpa Pues es culpa su vida Pero yo no quiero Que usted se sienta así Pues yo sé que tuve la culpa Y todo Pero Quiero que siempre Esté usted sonriente Feliz Linda Porque Hermosa para vos Para mí Ella es hermosa Enojada Enojada O sonriente Pero Me gusta verla más Sonriente Que enojada Y por eso Yo le digo De que Ya tú Cambias la carita Y que Pues Y que Ya estuvo Tirar el piropo Tal vez Tira el piropo Que le tire el piropo A doña Estela Sí Tal vez Así la conquista Miren pues Corazón de pato Si usted no me quiere Yo me mato ¿Por qué no dijo El otro Que me dijo Ayer Pero A ver ¿Qué le dijiste Yo iba a Isa? Decilo Decilo Sin pelo En la lengua Que tiene la sonrisa Más hermosa Y que muy probablemente Así te dijo Elisa La octava maravilla Del mundo No No te dijo así Para mí Usted es la octava maravilla El primer piropo Que sacó El Zulo Se escuchó Pero usted sabe Que yo lo que digo Lo digo De corazón Yo lo digo De corazón Ahorita también Lo estoy diciendo De corazón A la Ya A ver Este ¿Cómo dijo El piropo No A mí me gusta Que ella sea así Allá En el video Cuando estaba el grupo ¿Qué piropo Te tiró Ese ratito? Corazón de coco Si no me quieren Pues yo tampoco No No Eso es Eso 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 Si quiere Puede ver El video Cuando No No es cierto Lo que pasa Es que como No sabía Corazón de coco Si tú no me quieres Ni yo tampoco No A la Madre Lo dijo de corazón Porque le está diciendo Que todo lo que dice Está de por ahí Elisa de mi vida Corazón mío Por favor Mis dos son No me quieren Pues yo tampoco Adiós O sea que Ya estás dispuesta A terminar esa dosada Ya Eso va a dosada No Esa relación Elisa Pero usted sabe Vale Es cierto Yo tengo la culpa Pues chucho Está bien Está bien